hola amigos bienvenidos a esta nueva entrega de entérate con la lengua y hubo un fin de semana muy volvido para el espectáculo venezolano resulta que dos se casaron pero una no como es eso pues no les voy a contar el sábado se armó tremendo bululú porque se había dicho que el norquís batista se ha casado en biamis con su prometido alexis gonzález con quien tiene una relación de poco más de un año entonces se armó todo aquel zafarracho cuando se supo menor que había dado en sí después ella misma dijo que no que ya no se había casado que lo que habían hecho fue reunir a un grupo de amigos por su tenían a su familia desde venezuela para anunciar la fecha cuando se va a realizar el enlace pero después ella misma publicó un vídeo donde se le ve con el anillo todas no sabemos porque ella ya había tenido un anillo de compromisos y su prometido también tenía un anillo parecido el de ella entonces nadie entendió este enredo de los anillos lo cierto es que ella dijo en ese vídeo que se habían casado pero que no era el enlace oficial sino que se habían casado simbólicamente porque el matrimonio civil va a ser dentro de poco miami y el eclesiástico en venezuela como irán a venir será el año que viene se vienen en viaje privado vamos a esperar porque entonces aquí en este rincón le vamos a traer todos los chismos la crisis se casó que además hizo una broma al respecto porque puso un cartel donde se veía su nombre junto al de su esposo y decía esto si pasó fue sherry rubio se acuerdan todo aquel rollo que se armó cuando ella terminó su relación con lazos y entonces bueno los dimes los diretes la esposa por aquí por ella bueno ya decidió finalmente acabar con eso y se casó con un ortodoncista neoyorquino se fue a vivir a esta ciudad y es muy feliz y también por esos previos el fin de semana reapareció alguien a del a del mostró su nueva figura ella ha rebajado más de 30 kilos con una dieta secreta porque por más que hay gente que ha querido especular cómo fue que ella se puso como un figurín tal como lució el ser de my life entonces nadie lo sabe pensaron que lo iba a decir allí ella lo que hizo ahí fue bromear de su antes y de su ahora porque si algo ha demostrado que tiene de él además de excelente voz es sentido del hongo y hasta aquí nuestro encuentro de esta semana en entérate con el hongo recuerda que hay que usar el tapabocas lavarse las manos y mantener la distancia social por nosotros hoy tenemos aquí muy cerquita en nuestro corazón chao